Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos aquí en un nuevo video cuando Akinator Y el día de hoy vamos a hacerle un par de preguntas a nuestro amigo Akinator Y lo vamos a despistar, vamos a preguntar sobre nosotros, a ver si nos conoce Realmente sabemos que nos conoce, pero le vamos a responder algunas de las preguntas que nos haga mal Para despistarlo, trolearlo y ver si realmente nos adivina igual Así que chicos, antes de empezar el video quiero decirles que si les gusta mi video No olviden dejar muchos comentarios y suscribirse al canal También no olviden que en la descripción del video les voy a dejar mis redes sociales Así que vayan y síganme Y ahora sí, vamos a empezar También vamos a preguntarle a Akinator sobre el mismo ¿Se conocerá el mismo? Yo creo que sí que se conoce el mismo Pero vamos a ver qué clase de preguntas nos hace Nos pone, hola soy Akinator, hola, soy Melina ¿Pienso en un personaje real o ficticio? Voy a intentar adivinar quién es Vamos a ver si realmente puedo adivinar en quién estoy pensando Vamos a preguntarle por mi primero Le vamos a preguntar A ver, está cargando esto ¿Tu personaje es una mujer? Me está preguntando Sí, probablemente le vamos a poner Sí, para primero empezar despistándolo ¿Tu personaje es un youtuber famoso? No lo sé, vamos a poner No sabemos si somos un youtuber famoso ¿Tu personaje pertenece a la saga de Clash Royale? Probablemente no, la verdad que no ¿Tu personaje es un asesino? No, que yo sepa, ¿no? No, ¿Tu personaje pertenece a la serie de Dragon Ball? No, no pertenezco a la serie de Dragon Ball ¿Es un animal? No, no soy un animal ¿Tu personaje le dice a sus fans ocióticos? No, pero miren, ya está como, ya está dudando Está como, bueno, no sé de quién me está preguntando A ver, está bueno esto Le estamos despistando A ver, vamos a ponerle probablemente no A ver, ¿Tu personaje es una chica? Probablemente le vamos a poner ¿Tu personaje lleva aparatos? Probablemente no le vamos a poner En realidad ahora no llevo aparatos Antes sí tenía, pero de más chica ¿Tu personaje ha ganado el concurso dar la nota? No sé qué es ese concurso Pero vamos a ponerle probablemente no Y ya está, mirenlo Ya está como Como que, ah, sí, la tengo toda arreglada Así, vamos a ver si la tengo arreglada Aquí no, pero ¿Tu personaje vive en una piña de abajo del mar? Probablemente no No, que yo sepa, no vivo en una piña ni debajo del mar ¿Qué? Nada que ver ¿Qué es esto? No, estás equivocado Vamos a continuar aquí, Natar Vamos a ver A ver, ¿El padre de tu personaje era famoso? No ¿Tu personaje usa una guadaña? No Probablemente no Lo vamos a poner ¿Tu personaje tiene una relación con Germán Garmendia? No lo sé Vamos a ponerle para despistarlo Porque en realidad no tengo relación Pero bueno ¿Tu personaje es amante del café? Sí Sí, me encanta el café Pero eso no lo tendría por qué saber aquí, Natar ¿Tu personaje es un polinesio? Probablemente no ¿Tu personaje es rapero? De vez en cuando sí quiero rapero, pero no No, no Vamos a ponerle que no Porque ya me está cansando Está haciendo un montón de preguntas Y encima se está haciendo el vivo A ver, ¿Tu personaje tiene forma de redonda o circular? No ¿Y qué está pensando? ¿Es un Pokémon? No Bueno, yo me cansé Vamos a ver No lo vamos a poner Vamos a ver si No se adivina igual A ver Esperen Voy a ver ¿Tu personaje nació en España? Vamos a poner que sí Vamos a ver si Adivina a Dani Porque ya al principio le hemos dicho que era una chica Pero ahora le estamos diciendo que nació en España ¿Le podré adivinar a Dani? A ver ¿Tu personaje ha jugado en una selección de fútbol? Eh, no A ver ¿Tu personaje tiene un hijo llamado Martín? Eh, probablemente no le vamos a poner Eh, posee una varita mágica Dani ¿Tienes una varita mágica? La verdad que no tengo ni idea Por lo que le vamos a poner que no ¿Nació en Estados Unidos? No Ya pusimos que nació en España ¿Tu personaje se hizo famoso gracias a YouTube? Probablemente vamos a poner A ver ¿Toca un teclado? No lo sé Yo no sé si Dani toca el teclado ¿Tu personaje usa guantes? No lo sé Eh ¿Tiene ojos totalmente blancos? Probablemente no ¿Tu personaje participó en el Mundial de Brasil? ¡No! Es un tigre ¡No! Te estoy diciendo que es una persona ¿Qué loca me da este akinator? No podemos ni siquiera trolearlo Tranquilo A ver ¿Está relacionado con Undertale? No vamos a poner Bueno Ya está Vamos a Vamos a Ponerle Bien todo Vamos a responderle bien Porque ya me está cansando este akinator ¿Es enemigo de otro creepypasta? No ¿Tiene más de 14 años? Sí A ver ¿Es conocido por Musical.ly? No Escuchaba Le pusimos que era por YouTube ¿Debe su fama a la televisión? No Era YouTube ¿Quién es? Kika No ¿Qué calorías? No ¿Estás equivocado? Te estoy poniendo que es Dani A ver ¿Es un terrorista? Que yo sepa No ¿Es un cantante? No ¿Es de sexo femenino? Ah bueno Miren Ya está como Ya lo estamos troleando Vamos bien Porque le hicimos equivocarse un montón Pensó que era una mujer Ahora no sabe si es una mujer o un hombre Lo que estamos preguntando Así que Vamos a ponerle que no A ver ¿Qué piensas? A ver si le sale humo de la cabeza Ah no Bueno ¿Tiene que ver con la playa y el mar? Vamos a ponerle que sí ¿Tu personaje juega de FIFA? Sí ¿Le mentes? Que yo sepa No ¿Pertenece a la elite? No ¿Publicó un libro? No Ah Mirá Mirá Ya está como de nuevo Como Ay No se me ocurre nada ¿Tu personaje se viste de forma femenina? Que yo sepa No ¿Tiene un hermano en YouTube? No A ver ¿Has comido con tu personaje? Vamos a ponerle que no Porque se supone que soy una persona Que no tiene nada que ver con Dani Vive en Corea del Sur Te dije que vive en España Ah A ver ¿Qué? ¿Tiene cabello rosa? No, no tiene cabello rosa ¿Tiene su familia videojuegos? Sí Señor ¿Su personaje es un presentador de televisión? No Tiene más de 70 años No ¿Tu personaje monta caballo? Que yo sepa No, no monta caballo Dani A ver Me parece que Es una persona real Sí, es una persona real Akinator ¿Ha luchado contra villanos? Dani ¿Ha luchado contra villanos? La verdad que no tengo ni idea ¿Practica? No sé qué es eso No ¿Es hijo de un político? Que yo sepa No No murió de forma trágica Tampoco No sé qué es eso Sí juega FIFA Ya me lo preguntaste 80 veces No 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 es este youtuber Es Dani Ay Dios ¿Es lento? No, no es lento ¿Tiene hijo? No, no tiene hijo Ya La verdad que yo no quería trollear a Akinator Y creo que él me está trolleando a mí No sé Quiero decirles eso No más A ver ¿Tiene un hermano o hermana? No, no tiene hermanos ¿Come fideos? No lo sé si come fideos Sinceramente ¿Vive con su pareja? Sí Vamos a ver si Ahora me Aunque sea me puede No sé Descubrir A ver ¿Tu personaje mata zombies? Que yo sepa No mata zombies Dani ¿Ha jugado en el arsenal? No ¿Juega a Roblox? Sí juega a Roblox ¿Hace videos con Lina? Ahora sí vamos encaminados Señora Akinator Sí hace videos con Lina A ver ¿Qué? Me llamo Dani Al fin Dios Siete minutos Para que me diga que era Dani En realidad Al principio Empezamos diciendo que era yo Y después como que Como no me descubría Bueno, le fuimos a Dani Pero bueno Estás en lo cierto Pero bueno No sé si él me ha trolleado a mí O yo Lo he trolleado a él La verdad que no tengo ni idea Pero vamos a ver si Akinator Se adivina a él mismo ¿Es una chica? Vamos a hablarle que no ¿Es un youtuber famoso? No ¿Es real? No, no es real ¿Lleva pantalones? Que yo sepa Akinator No lleva pantalones ¿Tiene una apariencia animal? No ¿Tiene bigote o barba? Sí tiene bigote ¿Ha luchado contra villanos? No sé Akinator Decime ¿Has luchado contra villanos? ¿Tuvo un hijo famoso? No sé si tiene hijos Akinator ¿Usa ropa color azul? Miren Esta la tiene clarita A ver ¿Actúa en una película de Disney? No lo sé No sé Akinator No sé si participó en una película de Disney ¿Tiene un bebé? No A ver ¿Aparece en alguna película para niños? Probablemente Vamos a ponerle ¿Es un dibujo animado a Walt Disney? Probablemente ¿Tiene un vestido amarillo y azul? Sí Es amarillo y azul Ah mira ¿Utiliza una inteligencia artificial? No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No Estás equivocado Te estoy pensando a vos Akinator A ver ¿Tiene una pistola? No No tiene una pistola ¿Es de una película? No lo sé Le vamos a poner A ver si lo adivina Rápido ¿Tiene pareja? No ¿Es la cantarte virtual más famosa de un grupo? No A ver ¿Vive en una lámpara? Sí A ver ¿Aparece en alguna película de Disney? Sí ¿Pelean con espadas del caos? No ¿Mata dragones? No ¿Es rubio? Que yo vea Es morocho Akinator Así que Genio de la lámpara Bueno No Me parece que Estás equivocado Te estoy buscando a vos Akinator No puede ser A ver ¿Se casó con un monstruo? No Vamos Esa es la última que vamos a hacer ahora Porque ya me está cansando Akinator Él me está trolleando Mientras que yo está trolleando Lo a él Ah ¿Juego con muñecas? No A ver ¿Está relacionado con Akinator? Ahora sí Utiliza No sé qué es eso A ver ¿Es holandés? Que yo sepa No Es Tu personaje ¿Qué es esto? No A ver Es holandés Ya te dije que no Que yo sepa No es holandés ¿Se viste azul? Sí Ya me lo preguntaste ¿Es de la serie de los padrinos mágicos? No Ay No No es mi amigo Akinator ¿Quién es esto? Ay Chicos Me acabo de preguntar Si estaba relacionado con Akinator Y me pone Don Nicola Personaje de historieta ¿Qué? Ya está ¿Saben qué? La verdad que Akinator me trolleó a mí La verdad No Yo no lo trolleé a él La verdad que Yo pensaba en trollear a Akinator Y él me terminó trolleando a mí Lo que es la vida ¿No? Lo que es el karma Diría yo Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Donde Akinator me trolleó a mí Y si les gustó No olviden dejar mucho mucho De comentar Y suscribirse al canal También no olviden Que en la descripción del video Les voy a dejar mis redes sociales Así que vayan y siganme Y ahora sí Nos vemos En un próximo video ¡Chau!